Este mensaje, ¿Hay alguna cosa muy difícil para el Señor? Fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 28 de marzo de 1960, en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Permanezcamos de pie, solo momento para orar. Inclinemos nuestros rostros. Nuestro bondadoso y misericordioso Padre, nos acercamos a Tu trono de gracia en el nombre de Tu Hijo, el Señor Jesús, pidiendo misericordia desde el trono. Y rogamos, Padre celestial, que Tú nos mires y seas misericordioso. Que Tú nos des de Tu gracia esta noche. Perdona nuestras faltas, nuestras transgresiones en contra de Tu gran santa ley. Y pedimos esta noche que Tú recuerdes a toda persona que está en divina presencia, que este gran mensaje que apenas salió penetre profundamente en los corazones de cada uno. Que sea regado por fe y produzca una gran cosecha para Tu reino. Concédelo esta noche que no haya una persona débil entre nosotros cuando el servicio termine. Que no haya uno que tenga pecados que no le hayan sido perdonados. Y entonces, cuando nos vayamos esta noche a nuestros distintos hogares, al terminar el servicio, que nosotros platiquemos por el camino como aquellos viniendo de Maús, diciendo, ¿No ardían a tus corazones en nosotros mientras Él hablaba con nosotros por el camino? Porque lo pedimos en el nombre de Jesús, Tu Hijo. Amén. Pueden sentarse. Yo apenas iba llegando cuando yo oí lo último del mensaje que estaba siendo predicado, y me pesó que no llegué aquí a tiempo para oír la primera parte de Él. Yo creo que hemos tenido un... el Evangelio, se nos ha sido predicado esta noche. Ahora, un poco antes que yo llame esas tarjetas de oración, que no terminamos con ellas anoche, me gustaría hablarles a ustedes unos cuantos minutos sobre la Palabra para más o menos lograr aquietar a la gente y toda persona en su lugar. Para que el Señor nos bendiga y sane a los enfermos y salve a aquellos que pueden ser salvos. Yo iba... salí a la plataforma el domingo en la tarde, y yo estaba... sentí entonces que hice un error debido a que yo hablé después de eso, porque nuestro bondadoso hermano Tommy Osborne había dado un mensaje. Y mi hijo Billy, cuando fuimos afuera, dijo, papá, ¿por qué dijiste algo más? Dijo, el Espíritu Santo apenas estaba llenando el edificio. Y entonces, cuando yo subí otra vez esta noche, aconteció la misma cosa. Y de todas maneras, yo no soy un predicador muy bueno. Yo no adquirí la suficiente educación para eso. Pero el Señor solo me dio otra manera para declarar Su Evangelio, viendo que mi corazón quería hacer algo, y yo no era apto, quizás, para hacerlo de alguna otra manera. Pero yo estoy contento que Él me permite hacer lo que puedo para mostrar que le amo a Él, y lo aprecio con todo mi corazón. En el libro de Génesis, el capítulo 18, y las primeras ocho palabras del versículo 14, me gustaría leer esto. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y ahora, solo un pequeño drama para captar algo del sentir de la audiencia. Unas horas antes que ellos vienen a recogerme, pues yo me quedo en un cuarto orando, esperando. Cierro las puertas, nadie me molesta, y solo continúo orando. Y entonces, cuando yo siento Su presencia muy cerca, algunas veces miro hacia arriba y la veo, esa luz que ustedes ven en la fotografía, y ellos la tienen ahora alrededor del mundo. Y entonces, al venir a la reunión, me gusta entrar directamente y más o menos un día a la reunión, para ver en dónde el Espíritu Santo se está moviendo, y entonces yo puedo tener mi fila de oración. Y ahora, vemos en la primera parte de este capítulo, Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda en un día verdaderamente caluroso. Debió haber sido un día demasiado caluroso. Quizás habían llegado muchas quejas últimamente de parte de los pastores que el pasto se había acabado, que la tierra se estaba secando, y que el ganado estaba llegando a estar muy flaco. Y también, que el abastecimiento de agua estaba listo para acabarse. Ellos habían encontrado pozos de agua en la tierra, y mientras el agua bajaba, ellos escarbaban y escarbaban hasta que llegaban a donde el agua estaba brotando por entre las rocas, y todavía el ganado no tenía suficiente agua para ser abastecido. Ustedes saben algunas veces cuando las cosas están saliendo mal, oscuro. Sabemos por naturaleza que está muy oscuro un poco antes del día. Y muchas veces cuando vemos cosas desastrosas aconteciendo así, especialmente a creyentes, debemos tener esto en cuenta, que es Satanás, tratando de bloquear las bendiciones que están en camino. Eso era así en este caso. Satanás estaba tratando de tentarlos para que sintieran que ellos habían hecho mal, y estaba tratando de bloquear la visitación que venía, que Dios le iba a hacer a Abraham y a Sara. Y nosotros somos enseñados en las Escrituras que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Y no importa cuán mal se mira, recuerden, tiene que estar obrando para su bien. Estoy tan contento por eso. Satanás ha estado detrás de mí todo el día, así que simplemente creo que hay una bendición almacenada aquí en esta ciudad, en alguna parte. Y yo sé, cuando él tienta y trata de bloquear, que está él tratando de hacer, hacer que ustedes descrean. Y si ustedes, la peor cosa que ustedes pueden hacer es descreer en Dios. Y tan pronto que ustedes se pongan un poquito amedrentados, bueno, quizás yo no he hecho esto y no he hecho lo otro, allí mismo Satanás tiene esa bendición que es para ustedes conquistada. Ustedes no pueden llegar a ella mientras que Satanás les haga pensar eso. Y quizás si nosotros escucháramos a tales cosas como esas tentaciones y les prestáramos atención, entonces sería que perderíamos la bendición. Yo quisiera tener tiempo, está en mi mente ahora, de un caso en particular, de cómo yo no podía encontrar un lugar para orar. Parecía que Dios me estaba guiando al desierto, y muy allá en el sur de Indiana, donde una jovencita estaba postrada en una cama de aflicción, y su... ella había tenido tuberculosis y ella no había levantado su cabeza de la almohada por nueve años y ocho meses. Ella pertenecía a una iglesia que no creía en sanidad divina. Y durante ese tiempo yo acababa de hacerme cargo en mi recorrido de la iglesia bautista de Milltown, siendo un ministro bautista, pues yo estaba predicando en el recorrido y yo había tomado el cargo de esta iglesia. Y el Señor había estado haciendo algunas grandes cosas, y ellos enviaron por mí para que viniera a orar por esta jovencita, como de diecisiete años. Y ella estaba en una condición muy crítica. Y el buen hermano, quien me había llevado allá, el padre de ella, era un diácono en esta cierta iglesia que no creía en sanidad divina. Y había hecho una declaración que si cualquiera de los miembros iba a la iglesia bautista a donde yo estaba orando por los enfermos, sería excomulgado de la iglesia. Su padre, siendo un diácono, lo puso a él más o menos en una condición terrible. Así que, yo lo haré breve, tan rápido como pueda. Y yo recuerdo que fui a ver a la jovencita, su mamá salió del cuarto, y su padre había salido de la casa porque ellos no querían tener nada que ver con ello, pero la jovencita había leído un libro que yo había escrito llamado Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y cuando yo entré al cuarto, ella ni siquiera podía levantar sus manos para sostener su pocillo para escupir cuando ella tosía. Ella pesaba algunas aproximadamente treinta y cinco libras o cuarenta. Sus piernitas solo estaban tan grandes como mucho más delgada que Flores Nightingale, en esa fotografía que fue sanada con cáncer. Y lloré por ella, y ella me preguntó si yo, si ella iba a poder caminar como una jovencita metodista que había estado lisiada por mucho tiempo, llamada Neil. Y yo le dije, hermana, el ángel del Señor me había hablado y me había dicho que subiera a esa región y que buscara a esa joven. Bueno, yo dije, yo no sé. Después del ayudamiento de dos semanas, acababa de llegar a la iglesia siendo un ministro nuevo. Tuvimos un servicio bautismal allá en ese lugar llamado Totens Fort. Esa tarde, cuando yo había bautizado a algunas ciento cincuenta personas en el agua, luego fui a comer con uno de mis amigos, un viejo amigo mío llamado Josh Wright, y algo comenzó a presionarme, diciendo, sube al desierto y ora. Bueno, yo no podía quitarlo de mi mente. Ahora, cuando algo los presiona de esa manera, ustedes vayan a hacerlo inmediatamente, porque es el Espíritu Santo. Ahora, observen a algo bloquearlo. Y la señora Wright dijo, hermano Billy, cuando yo toque la campana que anuncia la comida, yo no creo que ustedes la tienen aquí en Oklahoma, pero están allá arriba, ellos tocan unas campanas en la región montañosa, y los campesinos pueden oír esta campana tocar y entonces ellos vienen a la comida. Y ella dijo, cuando yo toque la campana, la cena está lista. Y ella dijo, luego usted entre, y usted estará listo para regresar a la iglesia esta noche. El servicio iba a finalizar el leyamiento entonces. Y yo dije, muy bien, hermana Wright. Yo subí al cerro, y me iba a arrodillar, y las zarzas verdes me estaban cortando. Bueno, yo me moví un poquito más lejos, y estaba tan pedregoso en la tierra, esas piedras, yo simplemente no podía estar cómodo por las piedras. Yo me fui alrededor del cerro, y había demasiado declive, y ustedes saben, el diablo solo está tratando de evitar que uno reciba la bendición. Eso es todo lo que era. Entonces yo subí un poquito más alto entre los matorrales, y me arrodillé. Los mosquitos solo estaban sumando alrededor de mis oídos, y yo casi no podía orar. Y yo creí entonces que era el diablo. Así que yo dije, oh, Señor Dios, sé misericordioso. Y solo levanté mis manos, y comencé a orar de todas maneras, y solo dejé que los mosquitos se llenaran si ellos querían. Pero había algo que estaba ardiendo en mi corazón. Y después yo llegué a estar tan perdido en oración. Yo creo que ustedes cristianos saben lo que significa estar perdido en oración. Uno solo se olvida en dónde está. Eso es orar en el espíritu, creo yo. Y yo abrí mis ojos, y precisamente al lado de un pequeño arbusto cornejo estaba esa luz suspendida allí. Y ella, la luz, estaba resplandeciendo hacia abajo en donde estaba yo. Y él dijo, levántate y ve por el camino de los cárter. Bueno, cuando yo miré alrededor, casi estaba oscuro. La campana había estado tocando, y ellos tenían grupos de rescate buscándome. Yo salté y corrí por el bosque muy rápido, y salté un pequeño cable de alambre, precisamente en los brazos del hermano Wright. Él dijo, hermano Billy, dijo él, mamá ha estado tocando esa campana y te hemos buscado por todas partes. Yo dije, hermano Wright, no voy a cenar. La pequeña Georgie Carter va a dejar esa cama y va a vivir. Y él dijo, ¿cómo sabes? Yo dije, el Señor se acaba de encontrar conmigo allá, junto a ese arbusto cornejo, y me dijo que me fuera por el camino de los cárter. ¿Cree usted que Dios contesta en ambos lados de la línea? Su mamá, esa tarde, la pequeña Georgie, deseaba tanto ser bautizada, al grado que ella lloró toda la tarde. Y su mamá, una buena mujer, yo les daré su dirección si ustedes quieren escribirle después de esto. Y su mamá, una mujer muy fina, su padre también, y ellos viven más o menos en la orilla de esa pequeña ciudad. Y así que ella lloró toda la tarde, su mamá era joven, sin embargo, se había puesto canosa solo por sentarse por nueve años al lado de esa muchacha, mirándola menguar y morirse. Ella no había visto las hojas o el pasto o nada por nueve años y ocho meses. Ella había estado acostada de espaldas. Ellos ni siquiera podían ponerle un orinal de cama. Ella tenía una sábana de debajo de ella y ellos solo le sacaban la sábana, la sábana regular de lino. Y entonces ella había estado llorando, queriendo ser sanada para poder ir y ser bautizada. Y así que esa tarde nosotros bautizamos a la muchacha Neil, que había estado lisiada con una parálisis o, hace mucho tiempo, o artritis. Eso era. La lisió y le encogió la pierna y ahí estaba tan normal como cualquier otra niña. Y ella quería ser bautizada junto con la jovencita Neil. Y su mamá se había puesto tan desanimada al grado que ella entró en la cocina y oír a su propia hija llorar y acostada ahí muriéndose. Y ella levantó sus manos y dijo, oh, Señor Jesús, ese impostor ha venido por esta región y tiene a mi niña toda cansada y estremecida. Y dijo, ahí está la pobrecita acostada ahí muriéndose. Y luego él viene por ahí diciendo algo así y la tiene llorando y todo. Y mientras ella estaba orando, ahora, este es su relato. Yo no puedo decir que esto es verdad. Yo solo creo que es. Ella dijo que vio una sombra pasando a través de la pared. Y ella pensó que era su hija quien vivía a unas cuantas casas de ella, viniendo a verla por el lado de la casa. Y cuando ella miró hacia arriba, ella dijo que era la sombra de Jesús en la pared. Y él dijo, ¿quién es este? Y señaló con su dedo de esta manera, y ella vio como una visión, viendo allí mi frente amplia, venía entrando cargando una Biblia sobre mi corazón. Y ella saltó para entrar a decirle a su hija, y en ese momento yo iba entrando por la puerta. Dios siempre lo manda a uno allí justo a tiempo, si ustedes sólo lo creen. Mis preciosos amigos, caminé hacia la cama y dije, Georgie, yo no sé por qué, pero Jesucristo... Miré en la parte de atrás de su cama donde ella podía poner sus manos ahí atrás. Ella había desgastado toda la pintura de la pequeña cabecera de la cama donde sus manitas habían estado ahí atrás llorando y llorando y llorando. Y dije, Georgie, Jesucristo, te sana, ponte de pie. Yo no sé por qué lo dije. De mí mismo yo no habría dicho eso por nada, porque cómo era que la jovencita se iba a poner de pie cuando sus piernitas ni siquiera estaban así de anchas alrededor, arriba alrededor del muslo, y sus bracitos ella ni aún podía levantar sus manos para coger su pocillo para escupir. Ahora, ustedes pudieran preguntarle a su mamá y dejar que ella les dé a ustedes el informe del doctor sobre ello. Y ella, y cuando ella dijo, yo la tomé a ella de la mano, y amigo, ¿cómo? Yo no sé, no puedo decir, pero nada es muy difícil para el Señor. Y esa niña saltó de esa cama sobre esas piernas como palitos sobre los que ella se estaba parando, y me volví tan lleno con el Espíritu Santo, salí por la puerta, y en unos cuantos minutos ella, su mamá, se desmayó, gritando. La gente comenzó a correr por todas partes, y Georgie fue afuera, llamada Georgie Carter, fue afuera, y estaba bendiciendo el pasto y las hojas en los árboles, la primera vez que ella los haya visto en nueve años y ocho meses. Y ella, personas estaban asistiendo a su mamá, porque ellas pensaron que ella se había muerto. Y Georgie corrió al lugar. Cuando ella había contraído tuberculosis, había estado tomando lecciones de piano o lecciones de órgano, mejor dicho, y ella estaba sentada tocando en el órgano. Y su padre oyó el ruido y corrió desde el granero, viniendo a ver qué había pasado, trayendo una latita de leche, y él se apresuró hacia la puerta, y cuando lo hizo, allí estaba sentada su hija, tocando el órgano. Hay una fuente llena con sangre, sacada de las venas de Manuel. Donde los pecadores se sumergen bajo el torrente, pierden todas sus manchas de culpabilidad. Ahora, su nombre es Georgie Carter, C-A-R-T-E-R. Georgie Carter, de Milltown, Indiana. Escríbenle a ella si a ustedes mismos les gustaría obtener su testimonio. Y entonces, eso les muestra a ustedes que cuando Satanás los está tratando de bloquear de algo que es correcto, sigan adelante, pase lo que pase. Ahora, Satanás estaba tratando de bloquear a Abraham y a Sara, porque él sabía que venía una visitación angélica. Y entonces, cuando todo se levanta y todo está fuera de orden, entonces sabemos que algo anda mal. Ahora, yo creo, quizás, si escucháramos a Satanás, nosotros pudiéramos fallar en verlo, como Sara lo hizo. Pensemos que Sara, siendo que ella hizo lo que hizo, pensemos que ella estaba más o menos un poquito nerviosa esa mañana, al grado que ella pudiera haber dicho, Abraham, tú sabes que los abastecimientos están disminuyendo aquí, y los pastores dicen que el pasto está todo seco y los pozos de agua. Yo creo que tú hiciste la decisión incorrecta cuando tú escogiste venir aquí y permitir que Lot y la señora Lot y su familia vivieran allá con abundancia. Pues el otro día, o mejor dicho, hace algún tiempo, cuando yo fui a la ciudad, pues la señora Lot tenía puesto uno de los vestidos más bonitos que alguna vez haya visto. lo sacaron de moda a los egipcios, pues una caravana de camellos vino y ella consiguió los nuevos estilos. No hay tal cosa como esas caravanas y estilos pasando por aquí. Pero si ella sólo hubiera sabido, había más que una caravana pasando. Había un ejército del Señor pasando por allí. Y yo la pudiera haber oído decir algo así, tú deberías haber visto el nuevo peinado que ella tenía. Ustedes saben, una mujer de sesenta años tratando de mirarse como de veinte, presa solo, son cosas que le llaman la atención, algo apartándolo de las cosas de Dios. A eso es a lo que estoy tratando de llegar, y tú la deberías haber visto. Y pobrecito Abraham, el fiel hermano, yo, eso no lo sacudió ni un poquito. Él sólo caminó y tomó una silla y se sentó junto a la puerta de la tienda. Me gusta eso. Se fijaron ustedes, cuando los ángeles vinieron a Lot, Lot estaba sentado al portón. Pero Abraham estaba sentado a la puerta. Por el portón se entra al patio, pero por la puerta se entra a la casa. A mí me gusta sentarme a la puerta en el altar, tan cerca como pueda para llegar a él. Ahí es donde están mis expectaciones, en el altar, esperando su aparición. Abraham tomó su silla y se sentó. Y vemos al fiel siervo de Dios inclinar su rostro, y quizás Sara, un poquito nerviosa y comportamos así, pero él sólo lo ignora y comienza a pensar, cuántas grandes bendiciones me ha dado Dios. Ustedes saben, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Creen ustedes eso? Entonces, mientras él estaba sentado allí pensando del tiempo en que Dios se le apareció a él en el nombre del Todopoderoso, el Shaddai, el seno, el pecho de la mujer, el dador de fuerza. Ahora, si ustedes se fijan en la palabra, es una palabra compuesta lo que significa Shaddai, no un pecho, pero pechos, dos. Él fue herido por nuestras rebeliones, por su llaga, fuimos nosotros curados. Oh, yo estoy tan contento por eso. Cada promesa del pecho de Dios, él es el fuerte, el dador de fuerza. Si tú, Abraham, estás viejo, de noventa y nueve años, dijo, Abraham, yo soy el Dios que tiene pechos. Solamente echa mano de mi promesa y obtén tu fuerza de mí. Eso es lo que es para todo creyente que tomará la palabra de Dios y no la dudará, pero sólo se aferra a ella y obtiene su fuerza nutriéndose. Es como un bebé recostado sobre el seno de su madre. Todo el tiempo que se está nutriendo está satisfecho. Cuando un veredero cristiano puede echar mano de una promesa de Dios y cree que es para él, él está satisfecho mientras él está nutriéndose para obtener su fuerza saliendo. Él no se queja de nada, él simplemente está satisfecho. Oh, me encanta esa satisfacción de saber que Dios así lo dijo. Mientras el santo anciano estaba sentado ahí con su rostro inclinado, sin duda orando, fue entonces cuando él levantó su rostro y vio a tres hombres viniendo hacia la tienda. Oh, él saltó rápidamente. Debió haber sido el espíritu que le dijo, vea a ellos, ustedes saben, hay algo acerca de las personas llenas con el espíritu que reconocen la presencia de Dios. Yo no sé por qué es, pero debe ser que ellos, ellos tienen algo en ellos que los magnetiza a ese espíritu de Dios. Y él reconoció que allí había algo. A un lot en su condición caída, cuando esos dos ángeles evangélicos, mensajeros, evangelistas, o lo que sea que ustedes deseen llamarlos, bajaron allí. Lote estaba sentado al portón, todavía quedaba una pequeña chispa dentro de su corazón. Él reconoció que eran ángeles, eran mensajeros de Dios. Mientras Abraham se fue a encontrar con ellos, él los desvió y dijo, entren y siéntense, siéntense bajo el roble un ratito, y déjenme traerles un poco de agua y lavar sus pies, y yo les daré un bocado de pan, y sólo descansen un poquito, y luego ustedes pueden seguir su camino. Oh, cuando él lo sentó a él allí, aunque ellos no se miraban diferentes a otros hombres, porque ellos estaban vestidos polvo en sus ropas, y venían de algún otro país, probablemente sus pies polvorientos y sus ropas a la pientas, pero Abraham sabía que allí adentro había algo real. El Espíritu lo declaró, porque él mismo se guardaba en una atmósfera espiritual todo el tiempo, de tal manera que él podía reconocer el bien del mal todo el tiempo. De esa manera, el cristiano debería hacerlo hoy en día, es mantenerse uno mismo preparado en oración, en una atmósfera espiritual. Siempre, nunca viendo el lado malo, pero viendo el lado bueno, ustedes son hijos de Dios, esperando sus bendiciones. Después que él los detuvo, yo puedo verlo entrar corriendo y tomar a Sara de la mano y decirle, ven a un lado, querida, sólo un momento, yo quiero decirte algo, yo creo que estamos recibiendo nuestro día de visitación ahora mismo. Él salió afuera, caminó por entre el ganado, y tomó un becerrito, y lo preparó, y lo trajo, y alimentó a los hombres. Dos de ellos levantaron sus rostros y fueron a su lugar asignado para predicar el Evangelio a ese país que fue cegado por la predicación de ellos. ¿Cómo deberíamos pensar hoy en día que la predicación del Evangelio ciega al incrédulo? No, con razón no pueden ver. Ellos están ciegos. Dios dice que tienen ojos, pero no pueden ver, oídos, pero no pueden oír. Dios, si hay alguna cosa que quiero que Él haga por mí, es que abra mis ojos espirituales para que yo pueda reconocerlo a Él, y mirar alrededor y verlo a Él, porque Él está en todas partes. Yo quiero verlo a Él, y estar tan familiarizado con Él, que yo lo conoceré a primera vista. Yo reconoceré que es Dios. Ese es el deseo de mi corazón, ser como Abraham era. Y recuerden, si nosotros estamos muertos en Cristo, nosotros somos simiente de Abraham. Y Abraham reconoció a esos hombres, mientras ellos venían, que eran mensajeros de Dios. Por la manera que los trató, eso probó que él sabía que ellos eran mensajeros de Dios. Y después que los otros dos se habían ido a su lugar asignado para predicar el Evangelio, este, a quien él llamó Señor, y ese Señor, con mayúsculas S, S, E, N, O, R, que Elohim, el gran Jehová poderoso, él estaba en carne, un hombre. Alguien me dijo, hace algún tiempo, dijo, ahora, espere un momento, Billy, ¿usted realmente no cree que será Dios? Yo dije seguramente que yo creo que era Dios. Dijo, ¿cómo es que Dios pudiera estar en forma humana? Yo dije, bueno, usted pudiera pensar que era una teofanía, pero no era, porque él comió carne de becerro, bebió leche, comió pan de maíz, se sentó allí a hablar, él era un hombre. Dios estaba mostrando algo. Oh, pues es fácil para nuestro Dios solo extender la mano y tomar un puñado de calcio, potasio y petróleo. Nosotros somos formados de seis diferentes elementos del mundo, él hizo todos los elementos, solo extendió la mano y cogió un puñado de elementos, hizo, entra en ese, Gabriel, extiende la mano y toma otro, entra en ese, Miguel, toma otro para el mismo, entra allí. Pues seguro, él me llamará algún día, y puede que yo no, no sea más que eso, y él me llamará de nuevo a mi cuerpo en la resurrección. Nosotros tenemos al Dios poderoso como nuestro Dios. Seguro que yo creo que era él, y luego desapareció y se desvaneció. Él solo usó ese mientras que él quería, luego solo le envió de nuevo al polvo. Él lo usará a usted mientras que él quiera hacerlo, y luego lo envía de nuevo al polvo. Él me usará mientras él quiera hacerlo, y luego yo regresaré de nuevo al polvo. Pero, oh, ese glorioso pensamiento y esa gloriosa verdad, que algún día él llamará y nos levantaremos del polvo. Estamos esperando esa hora. Y aquí está él ahora. Y Sara, yo, solo observemosla a ella por un minuto. Ahí está sentada ella, allá, y dice, me pregunto a cuánto fanático mi esposo puede hospedar. Y ahí él está sentado afuera. Ustedes saben, y habrán solo interesado quizás con esa rama de arbusto. Ustedes saben, y abaricó espantándole las moscas y diciendo él, bueno, yo veo al ángel que toma su silla quizás, y se apoya hacia su espalda, hacia la tienda, y Sara, escuchando en la tienda, ustedes saben, más o menos, escuchando indiscretamente, ustedes saben, y escuchando adentro de la tienda. Ella estaba de un humor terrible esa mañana. Uno no ve cosas cuando uno viene a la iglesia con esa clase de humor. Más vale que uno ni lo intente. Es mejor que uno se quede en casa. Uno no sacará nada de ello. Vaya a casa en un... Cuando ustedes vengan a la iglesia, vengan preparados en oración. Vengan en esa atmósfera. Vengan esperando. Abraham sabía que el tiempo de la promesa se estaba acercando. Tenía que ser. Él tenía cien años. Él estaba esperándolo en cualquier momento. Él vigiló cada minuto. Cuando él corrió adentro, le di a Sara, este, yo creo, en nuestro día de visitación. Y ella, como que lo miró a él con esos grandes ojos y pensó, bueno, Abraham, tú has dicho eso por mucho tiempo, pero tú sabes, habrá un tiempo cuando será así, si Dios así lo dijo. Entonces, cuando el ángel tomó su silla y se reclinó hacia atrás, él dijo, Abraham, viendo que tú has obtenido favor con Dios, que tú eres un heredero del mundo y tú vas a ser padre de muchas naciones. Y tú has creído eso desde que tú tenías setenta y cinco años, veinticinco años, y además de eso, tú has esperado a este hijo prometido por medio de Sara. Y ahora, yo no voy a ocultar esto de ti, lo que yo voy a hacer. Yo voy a visitarte según el tiempo de la vida. Y ustedes saben, Sara, ahí adentro, escuchando indiscretamente, más o menos a medias de mal humor debido a su condición esa mañana. Ella pensó en su corazón. Ahora, ¿no es eso una cosa absurda? Pensar que en nuestro día, yo, una mujer vieja, tan vieja como estoy, he aquí, yo tengo noventa años. Ahí está sentado mi esposo, Abraham, de cien años. Bueno, yo, no ha estado conmigo como mujer por cincuenta años, y Abraham, bueno, hemos estado casados desde que yo tenía, como diecisiete, y él como veintisiete. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo pudiera hacer eso? ¿Cómo pudiera hacer eso? Ven, ella estaba toda fuera de condición para recibirlo cuando Dios lo trajo. Oh, hermano, nunca acepte eso en su corazón. Sea receptivo, esté listo. Ella se lo perdió. Ella falló en verlo. Yo, quizás, si no vigilamos, amigos, la iglesia va a fallar en verlo. No busquemos peinados de iglesia y vestidos nuevos, busquemos que el Espíritu Santo venga en lo sobrenatural y haga algunas cosas. La iglesia no necesita estirarse la piel. Necesita un nacimiento. Que el Espíritu Santo entre en la iglesia, que haga regresar a la gente y que crean en lo sobrenatural, y que se aferren y esperan la venida del Señor, como si pudiera ser en cualquier hora, viviendo en esas condiciones. Aquí estaba ella en esa condición, diciendo, ahora, ¿cómo pudiera eso suceder en nuestro tiempo moderno? ¿Cómo pudiera sucederme eso en la condición en que estoy? Pero sucedió exactamente de esa manera. Abraham ahí afuera, esperando con anticipación. ¿Ven ustedes? No se le dio a saber a ella, se le dio a saber a aquellos que lo estaban esperando. Todavía viene de esa manera. Aquellos que están buscando. Así que él estaba vigilando. Abraham lo estaba. Él dijo, sí, mi señor, sí, eso es correcto, la promesa fue dada, y yo la he creído por todo el trayecto. Él dijo, ahora, Abraham, según el tiempo de la vida, será cada mes, pues, yo voy a visitarte, y tú vas a tener un bebé. Y Sara, ustedes saben, entre sí hizo, como que se rió entre sí. Ahora miren, Abraham recibió una señal ahora. ¿Ven? Sara estaba demasiado frustrada, demasiado sin preocupada acerca del nuevo peinado que ella vio, o algo más. Algunas veces estamos demasiado frustrados acerca de la persona, la otra persona que tiene la más grande denominación, o su congregación se viste mejor que la mía, o ellos tienen una mejor iglesia en la esquina que la que nosotros tenemos. ¿Qué más da? Yo quiero a Dios. A mí no me importa si yo tengo que adorarle a él en la esquina de la calle, en un cobertizo, para guardar carbón dondequiera que pudiera ser. Yo quiero a Dios. Permítame tener mi corazón en condición, aun si yo uso veroles, para que yo pueda mirar a Dios, y ver su movimiento, y reconocerlo a él, no pasarlo por alto. Él dijo a Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? Un extranjero. Nunca lo había visto antes. ¿Dónde está Sara, tu mujer? ¿Y cómo sabía él que él tenía una esposa, y cómo sabía él que su nombre era Sara? Dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Y cuando Sara se rió, él dijo, ¿por qué se rió ella? Él captó la señal. Él sabía lo que era. Sara no la captó. Ella aún se atrevió y trató de negarla. Dios la hubiera destruido por esa razón, si ella no hubiera sido parte de Abraham. Y muchas veces nuestra incredulidad nos destruiría si no fuera por la sangre de Jesucristo. Dios no puede destruirnos ahora, porque la sangre de Jesucristo detiene a Dios de actuar contra nosotros. Nosotros somos parte de Cristo, así como Sara era parte de Abraham, porque somos la novia de Cristo. Y nosotros, siendo un pueblo que nació del Espíritu de Dios, deberíamos despertar, salir de nuestras preocupaciones y vigilar la señal zona natural de la venida del Señor Jesús, sus señales que Él prometió. Recuerden, Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo que esa misma cosa se repetiría otra vez, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre, que Dios estaría obrando por medio de carne humana, haciendo la cosa que Él hizo en ese entonces. Oh, Dios, ayúdanos a despertar. El día de la visitación está aquí. Ustedes dicen, oh, Dios ya no envía ángeles. El Espíritu Santo es ese ángel. El Espíritu Santo es esa persona. El Espíritu Santo, Jesús dijo, Él, el Espíritu Santo, cuando Él venga, Él hará las obras que Él hizo. Él estaría con nosotros aún en vosotros, y Él nos recordaría estas cosas que Él enseñó, y nos mostraría cosas que habrían de venir. Las obras que yo hago, Él las hará también. Ahora estamos viviendo en ese día. Estamos viviendo en ese tiempo. Miren, como fue en los días de Sodoma. Pero ¿saben qué? La otra clase de gente ahí en Sodoma no tuvo esa señal. Solo el grupo llamado a salir fuera tuvo la señal. Solo aquellos quienes la reconocieron, aquellos quienes la entendieron. De esa manera es hoy en día el Espíritu Santo haciendo sus obras. Los grandes grupos de gente y las masas del mundo, y está llegando a ser una moderna Sodoma y Gomorra. Ustedes saben que lo es. Miren, y yo leí en un periódico aquí en Los Ángeles, aquí hace algún tiempo yo estaba viajando en avión sobre Los Ángeles y vi que los homosexuales estaban aumentando en un 40%, más que el año pasado. Hombres llevando a un hombre a un cuarto y viviendo con ellos como esposas. Perversión. Es exactamente lo que fue el pecado de Sodoma. Y esa es la cosa que tenemos. Aún nuestro gobierno está lleno de eso. La nación entera está rodeada con eso. El comunismo, todo lo demás, acabándosela. No es el petirrojo que pica la manzana, que mata la manzana. Es el gusano en el corazón. Yo no tengo temor de Alemania o de alguna de estas otras naciones. Es nuestra podedumbre entre nosotros, apartándole a Dios que está matando a esta nación. La está corrompiendo. La frialdad, el formalismo entrando en la silencia llena del Espíritu, las está enfriando. Esas son las cosas que nos van a matar. No es solamente buscar alguna cosa aquí, una cosa material del mundo y grandes trabajos y buenos momentos y grandes promesas y toda esta clase de cosas. Quita sus ojos de eso. Despierten al hecho que Dios todavía permanece Dios y que eres el mismo Dios que prometió las señales. ¡Aleluya! Yo creo que Él está aquí. ¿Creen ustedes eso? Inclinémonos tus rostros. Padre celestial, Tú eres Dios, el Dios eterno. Y yo estoy citando las palabras de tu Hijo amado. Él dijo, como fue allá en aquel día en Sodoma, un poco antes que el fuego cayera de los cielos y destruyera la ciudad, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ahora, Padre, nosotros vemos allá, colgando en los hangares bombas atómicas colocadas en islas, bombas atómicas, bombas de hidrógeno que explotarán, haciendo un hoyo en la tierra de unos 150 pies de profundidad por 100 millas cuadradas, miles de ellas apuntadas a cada nación, submarinos deslizándose por abajo del agua, derremotos en diversos lugares, latillos voladores en el aire, señales espantosas arriba en los cielos, los corazones de los hombres fallando, confundidos por el tiempo, angustia entre las naciones. ¡Oh Dios, entonces aquí Tú vienes moviéndote en la escena con el Espíritu Santo, Cristo, entrando en la iglesia, trayendo a luz lo día de Sodoma. Vemos el Espíritu Sodomita, mujeres en las calles, en las iglesias, vistiéndose inmoralmente, usando toda clase de suciedad, vestidas con ropas inmorales para atentar a los hombres en las calles, espíritus malos en ellas, y no lo saben. Mujeres finas, enviando sus almas al infierno y tendrán que responder en el día del juicio por cometer adulterio, aunque ellas sean tan puras como el hirio físicamente, pero ellas sean expuestas a sí mismas delante de los hombres. Cualquiera que mira a una mujer para comiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y la mujer, no sabiendo que ella, al vestirse de esa manera y al mirar a un hombre, ella tendrá que responder por cometer adulterio, porque ella misma permitió ser vestida de esa manera, y se expuso delante de los hombres para atentarlos a ellos. Dios, mira a la nación, Señor. Mira a la iglesia, cómo ha absorbido esa cosa tan fácilmente sólo de Satanás, y Satanás los ha alimentado con esta corrupción del infierno, y muchos miles lo han creído. Oh, ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Tú dijiste que si la obra no fuese acortada, nadie sería salvo. Verdaderamente, Señor, nosotros vemos eso en nosotros, nosotros mismos hoy en día. Vemos la apostasía y el limpiamento. Permite que el remanente que se ha escapado de esta Babilonia se levante y resplandezca, que tú lo llenes con el poder de Dios. Que el Espíritu Santo venga sobre él, Señor, y que haga las grandes obras de Dios, y saque a aquel que está ordenado a vida eterna, y lo traiga de regreso al redito otra vez. Concédelo, Señor. Concédelo. Oye nuestras oraciones. Hay personas que están sentadas aquí esta noche. Vamos a llamar esta fila de oración en unos cuantos minutos, y las personas pasarán por la línea. Yo ruego, Padre, que tú despiertes a las personas, les hagas saber que estamos viviendo en él, como en una moderna Sodoma y Gomorra. Concédelo, Señor, que ellos vean que ese ángel que fue prometido visitar por medio de carne humana. Y, Señor, sabemos que ese ángel es un mensajero del cielo, el cual es el Espíritu Santo. Es él el que quiere obrar por medio de nosotros la voluntad de Dios para llamar a la iglesia. Concédelo, Señor. Envíalo a él otra vez. Esta noche envía a ese gran Elohim, que descendió en polvo, y se dio a conocer el mismo, porque él podía hablar con el hombre por medio del polvo. Usa el polvo que está aquí, Señor, que ha sido consagrado a ti, este polvo santificado por medio de la sangre de Jesús. Úsalo, Señor. Señor, y permite, si hay un incrédulo aquí, Señor, que ellos vean que la hora se está acercando. Ellos lo ven en los periódicos, ellos lo oyen en los radios y televisiones, y ahora que ellos vean la señal de Dios, que Él está llamando a su iglesia, dándole a ella ese final y último llamado, la última señal que ella ha de recibir. Hemos tenido sanidades y el hablar en lenguas y milagros y demás, pero esa visita es lo que estamos esperando para esta noche, Señor. Concédelo en el nombre de Jesucristo. Amén. Lo siento. Yo tomé mucho tiempo. Hermano, hermana, yo solo soy una masa de barro. Ustedes no me presten atención a mí, pero ustedes escuchen lo que estoy diciendo. La venida del Señor se está acercando. Yo no sé qué tan cerca. Nadie sabe. Pero yo creo que está muy cerca a la mano. Yo solo veo todo aconteciendo. Yo quiero estar listo. Yo quiero que ustedes realmente se despojen de... despojémonos de todo pecado, todo peso y del pecado que nos asedia, para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo, mirando su mansedumbre y modestia. Miren su bondad y misericordia. Miren su espíritu regresando a la tierra. Eso prueba que Él está vivo. No está muerto. Ellos ni siquiera podían matar el cuerpo. Ellos lo mataron ciertamente, pero Dios lo levantó de nuevo, y está vivo por los siglos de los siglos, sentado en la vida de Dios. El Espíritu que estaba en Él está aquí en la iglesia esta noche. Lo prometió. Estamos en el tiempo del fin. Ahora, yo no recuerdo exactamente dónde nos quedamos la otra noche, llamando esa tarjeta de oración. Tenemos algunas que quedaron, llamamos algunas palabras y luego el amén. Amén. Que sea así, Dios obra en maneras misteriosas para obrar sus maravillas. Recuerden, el Espíritu Santo que escribió este libro, el Espíritu Santo que estaba en ese polvo allá en Sodoma, es el mismo Espíritu Santo que está en este edificio esta noche. Él puede hacer la misma cosa. ¿Creen ustedes eso? Si puedes creer, todas las cosas son posibles. Yo quiero que ustedes oren. Mientras yo estoy torpemente buscando que decir, Él quiere que yo haga algo. Yo no sé lo que es. Así que solo oren conmigo. Y luego, el Señor está tratando de hacer algo diferente. Yo no sé lo que es. Solo sean reverentes. Todos guarden sus asientos. Solo sean. Nosotros no sabemos qué pudiera suceder aquí en un momento. Yo nunca había experimentado esto antes. Así como esto. Solo manténganse en oración y que el Señor Dios nos revele a nosotros. Sí, aquí está. Yo voy a dar mi espalda a esta audiencia para hacerles saber que el mismo ángel que estuvo allá en Sodoma, que dio esa señal estando de espalda, ese mismo ángel que está aquí esta noche. No es su hermano. Es su Señor, el Espíritu Santo. Ahora, ustedes, hermanos, en estas secciones de estas iglesias aquí esta noche, yo no digo que será algo me hizo hacer esto, pero si el Espíritu Santo viene aquí en este edificio y obra, y lo hace exactamente como Él lo hizo allá en Sodoma, a una iglesia elegida, a un pueblo llamado a salir fuera, separado de ese grupo de gente allá, allí es a donde Él fue, Abraham, los ángeles mensajeros fueron a Sodoma y predicaron, pero éste se quedó atrás para la iglesia, para la iglesia llamada a salir fuera, y Él les dio una señal que Él era. Ahora, si el Espíritu Santo hace eso y ustedes oran en su corazón y creen en Dios, digan, Dios, yo soy hijo de Abraham y yo creo con todo mi corazón, y permiten que el Espíritu Santo venga y yo obre aquí esta noche, como Él lo hizo allá, que irán todos ustedes en Él, con todo su corazón. Permitan solo en el piano, quien sea el pianista aquí, si quieren, canten el gran, solo toquen lentamente, el gran médico ahora está cerca, si ustedes pueden, mientras nosotros oramos ahora, esto es espiritual. Yo recuerdo hace algún tiempo que estaban tocando ese en Fort Wayne, Indiana, algo sucedió. Una muchacha de la iglesia de los hermanos, quien no tenía el Espíritu Santo, ella fue llena con el Espíritu Santo y saltó del piano y corrió. Como cerca de cinco mil personas, sentadas allí, vieron al piano, seguí tocando, el gran médico ahora está cerca. La gente solo estaba levantándose donde quiera, haciendo sanada, tanto un grupo de Menonitas y de la iglesia de los hermanos, el compasivo Jesús. Yo voy a mirar a mis hermanos aquí. Ustedes oren. Hermanos, todos nos vamos a encontrar un día en la tierra más allá, y tendremos que dar cuenta por nuestros ministerios, lo que hacemos con Jesús, llamado el Cristo. Nosotros le enseñamos a nuestra gente que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ustedes creen eso? ¿No es así, hermanos? Ahora, solo un momento. Hay alguien a mi extremo derecho orando. Es un hombre, y Él está orando porque Él está en una condición seria. Él está sufriendo de un... como de un problema de la vejiga. Él tiene un tumor. Él tuvo una operación, y está. Él va a tener otra operación. Es el hombre sentado allí mismo con su mano levantada. Eso es la verdad. Si eso es verdad, póngase de pie. Si somos desconocidos uno al otro, mueva su mano. ¿Cree usted que el mismo ángel de Dios está en el edificio? Dios le bendiga, hermano. Acepte. ¿Qué tocó usted, Señor? Usted estaba orando, ¿no era así? ¿Por su sanidad? Pues entonces, si yo estoy parado aquí, de espaldas hacia usted, ese mismo ángel que declaró esto en Sodoma, que Jesús dijo que estaría aquí en los últimos días, un poco antes de su venida, entonces, amigos, Él viene en camino aquí. Él viene. Eso es correcto. Ahora, sentada cerca a Él, exactamente detrás de Él está una mujer. Ella tiene problemas con su costado y tiene dolores de cabeza. Señora Arnold, ¿cree usted con todo su corazón? Muy bien. Yo no la conozco a usted. ¿Ese es correcto, señora? ¿Somos desconocidos el uno del otro? ¿Es ese su nombre? ¿Es esa su condición? Usted está orando, ¿no es cierto? ¿Usted tocó algo? El hombre sentado allí, con alta presión. Si usted lo cree, Señor, ¿aceptaría usted su sanidad? La acepta. Me está mirando con cabello cano. Señor, ¿puede creer usted con todo su corazón? ¿Cree, Señor? Muy bien. Entonces, la alta presión lo dejará. Yo no lo conozco a él. Nunca lo he visto en mi vida. Ahora, ¿es eso correcto, Señor? Levante su mano si somos desconocidos el uno del otro. ¿Qué están tocando esas personas? Y en medio de todo esto, yo siento que está entrando duda. ¿Qué hacen ustedes? Dios sea misericordioso. El Espíritu Santo está aquí. Así dice el Señor. Yo veo delante de mí a una mujer. Ella está sosteniendo a un bebé que padece de hidrocefalia. El bebé ha tenido cirugía, tiene agua en el cerebro. Ella está sentada por aquí mismo, sosteniendo al bebé. ¿Sabe usted con quién estoy hablando, Señora Jägger? Póngase de pie y crea por el bebé. ¿Cree usted en el Señor? Si puedes creer, ¿qué acerca de esta sección por aquí? Para que ustedes lo puedan ver, sólo se queda en una sección. ¿Creen ustedes por aquí? ¿Lo creen ustedes? Una señora sentada aquí, alta presión. Si usted lo cree, Señora, una... Señor, ¿quién es ella? La señora B. B-I-R-L-E-Y, Birlay, crea con todo su corazón y tendrá su sanidad también. ¿Lo cree usted? ¿Qué acerca de esta mujer acostada aquí en este catre, Camilla? Miren, en esta dirección, Señora, ¿tiene usted una tarjeta de oración? Yo creo que usted no la tiene. Bueno, yo no creo. Se me olvidó decirles acerca de la tarjeta de oración. Yo creo. Ninguno de ustedes no tiene usted tarjeta de oración. Yo no puedo sanarla, Señora. Pero, ¿cree usted que si Dios puede decirme cuál es su problema, aceptaría? Usted se va a morir acostada allí. Esa es una cosa segura. Usted tiene un cuerpo con demasiado fluido. Es el fluido y todo lo demás se está acumulando en usted. Es eso. Esa es la verdad. ¿No es así? Ahora, yo nunca la he visto en mi vida. Esta es la primera vez. Y si usted lo cree con todo su corazón y no duda, ese fluido la dejará y usted se irá a casa y será sana. Ahora, ¿lo cree usted? ¿Cree usted que el ángel del Señor está aquí? ¿Cuántos de ustedes son creyentes? Levanten su mano. Bueno, ahora pongan sus manos uno sobre el otro. Pongan sus manos una sobre el otro si ustedes son creyentes. ¡Oh Dios! Espíritu Santo, que está presente el ángel que fue prometido. Que Jesús dijo que estaría aquí como fue en los días de Sodoma. Señor Dios, haz que Satanás deje a esta gente. Yo los sostengo delante de ti y estoy celoso por ellos. Sal de este grupo, Satanás, en el nombre de Jesucristo. Apártate de estas personas y que seas arrojado de este edificio y que Jesucristo tome gloria y poder para siempre. Ahora, si ustedes creen en Él con todo su corazón, crean que Él los sana. La Biblia dice, así es, señora, levántese de ese catre y váyase a casa. Es de esa manera que ustedes pónganse de pie entonces donde quiera. Acepten a Jesús. El ángel del Señor está aquí. Yo pronuncio la sanidad, bendiciones y el poder del Dios Todopoderoso en sus manos.